Vamos a dar comienzo, a darnos este enorme lujo de tener a Noam Chomsky con nosotros. Recordemos que, bueno, hablamos de un filósofo lingüista, un referente del MIT, el MIT. A ver, él escribe, da charlas, da clases y sabemos que tiene una agenda extremadamente ocupada. Él, en una oportunidad, confirmó que tiene la agenda completa hasta 2016, por lo que le agradecemos su tiempo, la deferencia de compartir este Foro Internacional de Emancipación e Igualdad. Le damos la bienvenida a Noam Chomsky con un fuerte aplauso. Noam Chomsky nos va a dar la clase en instantes. Él está acompañado, va a moderar también la mesa y va a dar unas palabras antes a Anthony Arno, también de Estados Unidos. Él está al frente de juntas editoriales de gran prestigio, escribió, editó numerosos libros, incluyendo voces de una historia del pueblo de los Estados Unidos. ¿Quién está con nosotros? Un aplauso, por favor. Entre otros trabajos, también Chomsky esencial, Irak bajo asedio y también Irak, la lógica de una retirada. Luego de escuchar a Anthony, sí, las palabras de Noam Chomsky. No, no soy Noam Chomsky, pero tengo el gran privilegio de presentarlo. Ningún escritor en el último medio siglo ha hecho tanto por documentar y exponer los crímenes del imperialismo de Estados Unidos. Desafiar los estragos causados por el neoliberalismo y expandir los horizontes de la emancipación y la igualdad como nuestro próximo orador Noam Chomsky. Chomsky ha acumulado desde principios de la década de 60 un corpus inigual de investigaciones detalladas de la política extranjera exterior de los Estados Unidos, su contraparte en política interior y la apología de los intelectuales que defienden los crímenes de Estado cometidos en nombre de los derechos humanos, el apoyo a la democracia, la libertad de mercado y los ideales que supuestamente motivan a los forjadores de la política estadounidense. Desde sus primeros ensayos en la revista intelectual liberal The New York Review of Books hasta sus últimos libros tales como Hegemonía o Supervivencia y Esperanza y Perspectiva, Chomsky ha producido un corpus singular de crítica política y ha hecho esto al mismo tiempo que hacía profundos aportes permanentes al capo de la lingüística. El Poder Americano y sus Nuevos Mandarines, que fue su primera colección de escritos políticos de 1969, dedicado a los valientes jóvenes que se niegan a luchar en una guerra criminal en Vietnam, contiene ensayos que todavía se destacan por su percepción y agudo sarcasmo más de 45 años después. También escribió en ese libro, es fácil dejarse llevar por el absoluto horror de las revelaciones de la prensa periódica y perder de vista el hecho de que esto no es más que la brutal cáscara exterior de un crimen más horrendo, el compromiso con un orden social que garantiza el sufrimiento y la humillación civil y la negación de los derechos humanos básicos. Así, separándolo de la gran mayoría de los críticos de la guerra de Vietnam, que lo veía como un error trágico en vez que de ser una extensión lógica del sistema económico y político de Estados Unidos. Desde 1969, Noam ha producido una serie extensa de libros sobre la política exterior de los Estados Unidos en Asia, América Latina y el Medio Oriente. Ha destinado cientos de horas a escribir, a dar conferencias y pacientes conversaciones cara a cara para llamar la atención al terrorismo de Estado en Latinoamérica, Palestina y más allá, y el papel de los medios corporativos para mantener estos hechos bien ocultos. Noam, en su trabajo, representa los compromisos con el internacionalismo y demuestra, más que ninguna otra persona, el compromiso visceral con la solidaridad. Al pensar en Noam, me recuerda las palabras del gran socialista y activista antibélico Eugene Debs que dijo, apoyo a los pueblos sufrientes que luchan en todo el mundo, no importa cuál sea su nacionalidad o dónde vivan, los apoyo a todos y si pudiese, establecería un sistema social que pudiera ampararlos a todos. Y es por estos motivos que Noam ha sido una inspiración para millones de habitantes del planeta que buscan un mundo mejor, llevando la esperanza, incluso en los momentos más difíciles, de que podamos revertir lo que Eduardo Galeano ha calificado, un mundo patas arriba, en un mundo bien parado sobre sus patas. Así que, por favor, acompáñenme a recibir al profesor Noam Chomsky. Gracias. Gracias. Han pasado 70 años desde el final de la guerra más horrenda en la historia de la humanidad. Quisiera revisar algunos de los desarrollos que se han llevado a cabo durante este periodo y lo que sugieren acerca del futuro. Antes de pasar a este tema general, quisiera mencionar uno de los desarrollos más espectaculares de este periodo que se produjo aquí mismo, en América Latina. Por primera vez en 500 años, América Latina ha dado pasos significativos hacia la liberación del dominio imperial. Esto incluye pasos hacia la integración significativa y hacia el enfrentamiento con problemas internos extremadamente graves que habían impedido el crecimiento saludable de lo que debería ser una de las regiones más dinámicas y prósperas del mundo. Estos son desarrollos de un significado histórico muy profundo que tiene una gran trascendencia para el futuro. Ahora pasemos a la evolución del sistema internacional en el periodo post Segunda Guerra Mundial. Una buena manera de comenzar sería haciendo una reseña de las dos conferencias occidentales hemisféricas de dos. Una en Chapultepec, México, en febrero de 1945, convocada por Estados Unidos. La segunda en Cartagena, Colombia, la sexta cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en abril de 2012. Las conferencias fueron radicalmente distintas en maneras que indican elocuentemente cuál es la evolución de los asuntos mundiales. En 1945, los Estados Unidos estaban en una posición de fuerza abrumadora sin precedente en la historia. Mucho antes de la guerra, había sido la sociedad más rica del mundo, con ventajas sin par. Durante la guerra, las otras potencias industriales resultaron muy dañadas o quedaron casi destruidas, mientras que la economía estadounidense creció exponencialmente. La producción industrial se cuadruplicó, el desarrollo tecnológico del tiempo de guerra permitió, dio la base para el crecimiento que siguió. Los Estados Unidos tenían la mitad de la riqueza del mundo junto con un predominio militar sobrecogedor y una posición de seguridad que no tenía paralelo. Controlaba el continente, ambos océanos y las márgenes opuestas de ambos océanos, y ella sola poseía el arma definitiva, la guerra, la bomba atómica. No es de sorprender que en esas circunstancias, los planificadores de los Estados Unidos tenían la intención de organizar el mundo de maneras que satisficieran las necesidades de la economía de Estados Unidos, lo que significa las necesidades de los sectores dominantes dentro de la sociedad de Estados Unidos, es decir, el poderoso sector corporativo. Y ahora voy a citar, los planificadores determinaron que en el mundo de posguerra, los Estados Unidos deberían tratar de tener un poder sin cuestionamiento, de intentar un poder indiscutido, actuando para asegurar la limitación de cualquier intento de soberanía por los Estados que pudieran interferir con los planes mundiales de los Estados Unidos. Ellos desarrollaron una política integrada para conseguir la supremacía militar y económica para los Estados Unidos en el área grande, que incluía por lo menos el continente occidental, el ex imperio británico que estaba cubriendo los Estados Unidos y el lejano oriente, y la mayor extensión posible de Eurasia, sobre todo el núcleo industrial de Europa Occidental. Estos planes fueron detallados y fueron implementados. Gran parte del trabajo fue realizado por el personal de planificación política del Departamento de Estado, dirigido por George Cannon, un proveniente arquitecto del mundo de posguerra. Ahora, la principal tarea era conseguir el centro europeo, y un objetivo importante era restaurar el orden tradicional que incluía los colaboradores fascistas y destruir la resistencia antifascista que tenía un peligroso compromiso con la democracia radical. Europa iba a ser reconstruida de maneras que la integrarían dentro del sistema mundial de capitalismo de Estado, dominado por los Estados Unidos, con el papel principal asignado a las corporaciones multinacionales estadounidenses, que en ese momento adquirían su formato moderno. A las otras regiones del mundo se les asignó lo que dio en llamarse funciones dentro del sistema general. Entonces, por ejemplo, una de las funciones principales de Sudeste Asiático era proporcionar materias primas para la recuperación de las potencias imperiales para permitirles importar el excedente industrial de los Estados Unidos. Se consideró que África no era de trascendencia para los Estados Unidos, un concepto que ha sido revisado últimamente, de modo que su función era ser explotada por Europa para la reconstrucción europea. Y estoy citando las palabras de Kenan. Una política oficial siguió articulando estos compromisos. Por ejemplo, el memorando 5.432 del Consejo de Seguridad Nacional en 1954, consideró que los intereses estadounidenses estaban amenazados por los regímenes radicales y nacionalistas que responden a las presiones populares para una mejora inmediata del bajo nivel de vida de las masas y el desarrollo para las necesidades domésticas, tendencias que traban en conflicto con la necesidad de un clima político económico conducente a la inversión privada y la adecuada repatriación de las utilidades. En algunos aspectos, Latinoamérica era un caso especial. El área grande sería un sistema abierto, que en la práctica significa abierto a la penetración económica de los Estados Unidos y a su control político. Esto significaba que los sistemas de preferencia imperial antiguos y todos los agrupamientos regionales iban a ser eliminados con una sola excepción. Como explicó el Secretario de Guerra, Henry Stimson, los Estados Unidos controlarían nuestra pequeña región de por acá, eso es América Latina, que seguiría siendo nuestro sector regional. La conferencia de Chapultepec fue de febrero de 1945, fue convocada por los Estados Unidos para fijar las reglas de juego para los países de América Latina. Y impuso una Carta Económica de las Américas que declaraba que el nacionalismo económico debía ser eliminado en todas sus formas, con la tácita excepción de los Estados Unidos, en donde se estaba aplicando mucho más vigorosamente que en años anteriores. La principal preocupación de Washington era la filosofía del nuevo nacionalismo en América Latina, que procura una mayor distribución de la riqueza y elevar el nivel de vida de las masas, y sostiene que el principal beneficiario del desarrollo de los recursos de un país deberían ser los habitantes de ese país. Estoy citando documentos oficiales. Y esas ideas eran inaceptables. Como señaló Kennan, debemos asegurar la protección de nuestras materias primas, o sea, nuestras, aunque estaban en otro lugar, y los primeros beneficiarios deberían ser los inversores de los Estados Unidos y no los habitantes del país. En estas circunstancias de 1945, la Carta Económica fue aceptada en América Latina y no es necesario revisar cómo se implementaron las políticas en los años siguientes. Entonces pasemos a la segunda de estas conferencias hemisféricas, la Cumbre de Cartagena en 2012. Su resultado está bien resumido en un titular de la prensa jamaiquina, que dice, la Cumbre muestra cuánto ha decaído la influencia yanqui. La conferencia no pudo llegar a decisiones por consenso, porque los Estados Unidos y Canadá estaban aislados en la mayoría de los principales temas. Uno era la incorporación de Cuba en la organización, y el otro eran los pasos para revertir la guerra antinarcóticos de los Estados Unidos, que ha sido un gran desastre para América Latina. Y la anfitrión de la Cumbre fue el principal aliado de Estados Unidos en América del Sur, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Y él condenó abiertamente la política unilateral de los Estados Unidos de impedir el acceso a Cuba y pidió que se reconsiderara la destructiva guerra de los Estados Unidos contra las drogas. Fue apellado por otros, incluyendo el presidente guatemalteco Pérez Molina, otro aliado de Estados Unidos. En ambos casos, los Estados Unidos y Canadá rechazaron las exigencias del hemisferio. Había otro tercer tema, el pedido de apoyo de Argentina por el conflicto de Malvinas. Y nuevamente los Estados Unidos y Canadá estaban solos en oposición. Todo esto era inimaginable hace unos pocos años. El aislamiento de Estados Unidos y Canadá todavía queda más marcado por la formación de nuevos agrupamientos regionales, tales como el UNASUR y CELAC, que incluye a todas las Américas, aparte de Estados Unidos y Canadá. Los pasos recientes de Obama hacia la normalización de relaciones con Cuba ciertamente se ven impulsados por un esfuerzo para impedir el aislamiento total de lo que solía ser nuestra pequeña región de por acá, que hacía lo que se le decía en los viejos tiempos, pero ya no. La comparación de estas dos conferencias es una manifestación de un tema muy claro que es la decadencia de Estados Unidos, que se ha convertido en un tema de debate y de discusión en los últimos años. Para darle simplemente un ejemplo, el Journal de la Academia de Ciencia Política de Estados Unidos abrió un número declarando que los Estados Unidos unos pocos años atrás había sido proclamado como un coloso con una potencia sin par y un atractivo sin igual que avanzaba por el mundo. Los Estados Unidos en este momento están en decadencia y enfrentan de manera inquietante la posibilidad de su declive final y el corolario que normalmente se deduce es que el poder pasará a China durante el próximo siglo. Hay cierta verdad en estas quejas, pero hay que esbozar ciertas salvedades. A pesar de su desarrollo económico y creciente papel internacional, China sigue siendo un país muy pobre que enfrenta problemas muy graves en su interior. El mundo ciertamente es cada vez más diverso, pero a pesar de la decadencia de los Estados Unidos, en el futuro próximo no hay contendiente para el poder hegemónico mundial. Más aún, la decadencia no es un fenómeno reciente. ha estado en marcha desde que se alcanzara el punto máximo del poder de los Estados Unidos en 1945. En breve, la gran área comenzó a erosionarse muy pronto con la independencia de China en 1949. Eso fue catalogado como la pérdida de China en el discurso estadounidense. Esa pérdida se convirtió en un tema central en las políticas internas de los Estados Unidos, incluyendo el auge de la represión macartista, que se centraba básicamente en quién era responsable por la pérdida de China. Y enseguida, en la década de 50, había preocupación por la posible pérdida de su leste asiático y otras regiones. La terminología es interesante. Uno solo puede perder aquello que uno posee. Yo puedo perderme mi teléfono celular, pero el presupuesto tácito es que los Estados Unidos son los dueños del mundo por derecho, lo cual no era un presupuesto poco razonable en el contexto del periodo de posguerra, al principio por lo menos. La decadencia, sin embargo, era inevitable a medida que el mundo industrial se reconstruía y la descolonización siguió su angustioso avance. Para 1970, la participación de la riqueza mundial de los Estados Unidos había bajado a 25%, lo cual era todavía enorme, pero había bajado mucho de 50%. El mundo industrial ya se estaba convirtiendo en lo que se llama tripolar, con grandes centros en los Estados Unidos, Europa y Asia, que en ese momento era japón-céntrica y ya se estaba convirtiendo en la región más dinámica del mundo. Otro cambio importante se llevó a cabo cuando cayó la Unión Soviética y puso fin a la Guerra Fría. Y una de las mejores maneras de comprender la realidad de la Guerra Fría es considerar lo que pasó cuando terminó. Durante el gobierno de ese entonces en Estados Unidos era de Bush y declaró que las políticas no se modificarían demasiado, pero con pretextos distintos. Entonces, el gran establecimiento militar se mantendría, pero no para defendernos contra los rusos, sino más bien para confrontar la sofisticación tecnológica de las potencias del tercer mundo. Si lo saben bien, uno no tendría que reír demasiado a esto. De la misma manera, sería necesario mantener la base industrial de la defensa, es decir, una ufemima por industria de avanzada, que depende en gran medida de los subsidios e iniciativa gubernamental. Las fuerzas de intervención debían mantenerse apuntadas al Medio Oriente, donde los problemas graves ya no podían ser atribuidos al Kremlin. Estoy citando, esto iba en contra de 50 años de engaño. Se reconoció silenciosamente que los problemas siempre habían sido debidos al nacionalismo radical, es decir, intento de los países a seguir un curso independiente que violaba los principios del área grande. Los principios mismos no se modificaron. El gobierno de Clinton consiguió el poder poco después y declaró, y cito, que los Estados Unidos tienen el derecho de usar fuerza militar en forma unilateral para asegurar el acceso irrestricto a los mercados clave, a los recursos energéticos y recursos estratégicos, y que los Estados Unidos deben tener fuerzas militares desplegadas en posiciones de avanzada en Europa y Asia para forjar las opiniones de los pueblos acerca de nosotros y también para afectar los efectos que pueden impactar sobre nuestro sustento y seguridad. Y esto es el gobierno de la década de los 90. El destino de la OTAN también es revelador. En lugar de ser reducida o eliminada, como la propaganda nos hubiera conducido a esperar, la OTAN se expandió al este, en violación de las promesas orales a Mijael Gorbachev. Cuando se quejó, se le dijo que nada estaba por escrito y las implicancias eran que si era lo suficientemente ingenuo para creer las promesas de los funcionarios norteamericanos, era su problema. En ese momento la OTAN se había convertido en una fuerza de intervención global bajo el mando de los Estados Unidos, con la tarea oficial que había sido cambiada, no de detener a los rusos, sino controlar el sistema energético internacional. Las vías marítimas, los oleoductos, tendría que ser una fuerza de intervención norteamericana. Continuó la decadencia porque se perdió Sudamérica. Y esto era lo suficientemente serio, pero incluso más serio serían los movimientos hacia la independencia en el Medio Oriente. La planificación después de la Segunda Guerra Mundial reconoció que el control de los recursos incomparables del Medio Oriente daría un control sustancial del mundo. Estoy citando al asesor influyente de Roosevelt, Burley, y, consecuentemente, la pérdida de control amenazaría el proyecto de dominio global que estaba muy bien articulado durante la Segunda Guerra Mundial y que se había sostenido, esencialmente, sin cambios, frente a los cambios importantes en el orden mundial desde el 18 de la mañana. Pareció durante un tiempo que la primavera árabe podía llegar a un resurgimiento del nacionalismo independiente. Se hicieron todos los esfuerzos para evitar esto. Primero, Francia lo hizo en su dependencia tunisina, después Estados Unidos, Inglaterra, en sus dominios tradicionales. Estados Unidos ahora está apoyando la dictadura brutal del general Sisi, que está conduciendo a Egipto a una de sus días más oscuros. En las dictaduras petroleras, los tibios intentos reformistas fueron rápidamente aplastados. El resto de la región desde entonces ha caído en un terrible desastre, pero los estados más importantes todavía siguen en la mano. Mencioné antes que el tema impulsor de la política de Estados Unidos a lo largo del periodo, por supuesto heredada de los precursores en gestión global, era la preocupación o fue la preocupación sobre lo que se llamaba nacionalismo radical, es decir, nacionalismo independiente que sucumbe a la falacia, y cito una vez más, la falacia de que los primeros beneficiarios del desarrollo de los recursos de un país tienen que ser el pueblo de ese país, y tiene que ser, no, inversores de Estados Unidos, una idea intolerable. Esto también se aplica en el país, lo que lleva a una guerra constante por las clases empresariales conscientes, altamente conscientes, contra su enemigo doméstico, la población en general. La ola de democracia radical que barrió mucha, gran parte del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a las costas de los Estados Unidos también, y llamó, ameritó una respuesta dura para restaurar la obediencia y socavar las medidas o esfuerzos reformistas del New Deal. Este coletazo comenzó, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, confiando en la historia anticomunista de los primeros años de la Guerra Fría, invocando la pérdida de China y el control de Rusia de sus dominios de Europa del Este, que replicaba lo que Estados Unidos y sus clientes estaban haciendo en sus vastos dominios en otras partes. El ataque contra la población fue ralentado, primero, por el compromiso de las nuevas reformas del New Deal y por el boom económico de las primeras décadas de posguerra, que se basó principalmente en el dinámico sector estatal de la economía y se llevó a cabo dentro del marco regulatorio del capital y las finanzas del sistema de Bretton Woods. Para fines de la década del 70, esto estaba cambiando. El ataque neoliberal comenzó a adoptar una forma, se aceleró durante los años Reagan-Thatcher, persistió después de ellos y se convirtió en un ataque mundial sobre los derechos humanos básicos y la democracia. Con el colapso de la regulación, las crisis financieras comenzaron por primera vez desde la depresión a aparecer. Para los perpetradores, las instituciones financieras, los bancos, las crisis no son un problema muy serio, porque hay una política de gobierno gubernamental tácita que los protege de cualquier amenaza. Esto va mucho más allá de los rescates bien publicitados y tiene un gran impacto en el Fondo Monetario Internacional que estima que virtualmente todas las ganancias de los principales bancos de los Estados Unidos dependen de la política de seguro gubernamental, es decir, es pagado por el contribuyente y provee acceso a crédito barato, calificaciones de créditos inflados, incentivos para llevar a cabo transacciones rentables en el corto plazo y demás. La prensa comercial en Estados Unidos estima que el subsidio de los contribuyentes a los grandes bancos es de más de 80.000 millones por año. Hay una contraparte en Europa donde la Unión Europea rescata a los países meridionales y termina haciendo pagos a los bancos alemanes y del norte que dan préstamos rentables y riesgosos y naturalmente quieren el costo transferido a la sociedad al público. Bueno, a las empresas y a los ricos les va bien, pero para la sociedad es otra cuestión, sufre en todo el mundo. En Estados Unidos, gracias al periodo neoliberal, la mayoría de la población sufrió estancamiento o declinación. Un indicio es que los salarios reales para los trabajadores hombres hoy en día están al nivel de 1968. Hay mucho crecimiento, pero no va la gente que hace el trabajo. Y el resto del panorama es familiar, conocido en la mayor parte del mundo, de una manera u otra. La última crisis, la más grave desde la Gran Depresión, suministró nuevas herramientas para socavar las medidas democráticas sociales que de alguna manera habían reducido el dominio del capital privado, especialmente el capital financiero. Desde, bueno, que se ha expandido muchísimo desde la ruptura del sistema de Bretton Woods, estas herramientas han sido utilizadas con gran efecto en Europa bajo el impulso de los bancos alemanes y la burocracia de Bruselas. En base económica, las políticas de austeridad durante la recesión han sido desastrosas, como incluso el FMI reconoce. Pero en términos de la guerra de clases, están teniendo éxitos en erosionar el estado de bienestar y la democracia popular que no les gusta. América Latina ha estado a la vanguardia en luchar contra el ataque neoliberal. Esto lo demuestran nuevos movimientos que surgen también en Europa del Sur, Sirisa, en Grecia, que ha sido brutalizada por las políticas de Troika salvaje. Y Podemos en España, donde la población también sufrió muchísimo por las políticas de rescate y austeridad bancaria. Ahora, el sistema capitalista estatal global está en uno de sus periodos de crisis peores. Los resultados, como siempre, dependerán de cómo el público responda. No quiero concluir sin al menos mencionar el hecho de que la crisis es mucho peor que lo que yo he descrito. Todos los que tenemos los ojos abiertos comprendemos que la especie humana está como al borde del precipicio, peligrosamente cerca del suicidio virtual. Hay dos sombras oscuras que se ciernen sobre todo lo que nosotros discutimos, como la guerra nuclear y la catástrofe ambiental. El boletín de la Atomic Science habla del reloj del apocalipsis que hace una semana se movió dos minutos más cerca de la medianoche. Y la medianoche es la destrucción última. Y esto es lo peor desde hace 30 años, desde la década de los 80. Y cada una de estas amenazas, la guerra nuclear, la catástrofe ambiental, está creciendo gravemente. Han pasado 70 años desde que la civilización más avanzada creara los medios de destrucción última y los aplicara con efectos horrendos. Si miramos hacia atrás toda esta historia, como si fuéramos planificadores de armas nucleares, el ex jefe del Comando Estratégico de los Estados Unidos, General Lee Butler, concluyó que hasta ahora hemos sobrevivido a esta era nuclear gracias a alguna combinación de destreza, suerte e intervención de Dios. Y sospecho que lo último ha sido en gran proporción. Cualquiera que revise esta historia al pasmoso puede entender fácilmente estas palabras. Es un registro de cientos o quizás miles de cuasi accidentes, algunos de ellos solo se evitaron momentos antes de que ocurriera el desastre total. Y también de decisiones choqueantes de líderes políticos. Que hayamos escapado de la destrucción hasta ahora, la hayamos evitado, es casi un milagro. Y ahora mismo están redoblando una vez más los tambores. Para la amenaza de las armas nucleares, al menos conocemos la respuesta. Hay que eliminarlas. Esto es requerido por el Tratado de No Proliferación de la década del 70. Y también por la menos conocida decisión de la Corte Mundial del 1996 que ratificó esta obligación del Tratado de No Proliferación, que dijo que es una obligación jurídica. En contraste dramático, Estados Unidos acaba de anunciar un programa de un billón de dólares de modernización de armas nucleares y las potencias menores están haciendo lo propio. En el caso de la catástrofe ambiental, no está claro que sepamos la respuesta para nada, a pesar de que hay formas de mitigar y quizás superar esta crisis. Estas están siendo perseguidas de manera muy tímida y al mismo tiempo la sociedad está en una carrera cada vez más veloz hacia su catástrofe. Es un resultado bien probado de la ciencia contemporánea de que casi todos los combustibles fósiles en el suelo deben quedarse allí si nuestros nietos han de tener alguna esperanza de sobrevida decente. Mientras tanto, las corporaciones energéticas principales están dedicando todos sus esfuerzos a extraer la última gota posible de combustibles fósiles. Los gobiernos están abiertos, abriendo nuevas zonas de extracción y subsidiando a las industrias letales. Y los medios se muestran eufóricos acerca de las maravillas, de la nueva tecnología que acelera esta carrera hacia el desastre. Todo esto es exactamente lo que deberíamos esperar dentro de la lógica de las sociedades de mercado. Entre las numerosas fallas de mercado, como dicen los economistas, tenemos la ignorancia de las externalidades, es decir, el impacto de una transacción en aquellas personas que no están involucradas en esa transacción. En este caso, es el impacto de la extracción de los combustibles fósiles en nuestros nietos. Una deficiencia que no es meramente perjudicial en este caso, sino también letal. En nuestras plutocracias globales, que se llaman democracias, es de gran importancia entender el pensamiento de aquellos que la prensa empresarial llama los maestros de la humanidad, la elite bancaria corporativa. Ellos tienen una reunión anual en Davos, Suiza. Han tenido su asamblea anual hace unas semanas. Coincidencia, ¿no? Al mismo tiempo que el reloj del apocalipsis se acercó dos minutos hacia la medianoche. Todos los años se hace una encuesta de los presidentes de empresas importantes y se les pide que ranqueen los riesgos que ellos enfrentan. El cambio climático no estaba en la lista por la falta de interés en el tema. Lo que es aún peor, la parte superior de la lista, los peores riesgos para ellos era la regulación, ¿no? La sobre regulación es transparente que el sistema regulatorio débil e implementado es una amenaza seria para la sobrevida. Los riesgos de la catástrofe ambiental y nuclear son tan extremos que nunca serán aceptados por ningún decisor en su sano juicio en el gobierno o en el sector privado. Están siendo aceptados por líderes que están en su sano juicio, pero que están atrapados por una lógica institucional que es profundamente patológica y que debe ser curada rápidamente si el experimento humano ha de seguir adelante. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!